El gobernador del estado refrendó su apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León en materia presupuestal y educativa. Al acudir a la toma de protesta de Santos Guzmán como rector de la máxima casa de estudios para el periodo 2021-2024, el mandatario estatal destacó el modelo en línea que implementó la institución durante la pandemia para seguir educando a sus 215 mil estudiantes. Hoy esta universidad es el semillero del futuro, es partícipe de cumplir el sueño de miles de jóvenes, quiero que sepa que cuenta con mi apoyo y espero contar también con el suyo y el presupuesto será testigo de lo recién mencionado. El titular del Ejecutivo aprovechó la ocasión para proponer un modelo único en el país, que asegure la atención médica a menores con cáncer en el hospital universitario. Estoy convencido que encontraremos de la mano con el Congreso del Estado una partida especial para cumplirle a nuestros niños y niñas con cáncer, una cobertura universal a todos los niños y niñas de Nuevo León en el hospital universitario, si así lo tiene bien la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, planteó una colaboración a favor de la educación dual para que los jóvenes no tengan que elegir entre estudiar y trabajar. La idea es que en conjunto con la Secretaría de Economía y la de Educación, se realice un mapa de oferta y demanda con las licenciaturas y profesiones que requiere el mercado de Nuevo León. A esas licenciaturas y profesiones otorguemos estímulos, mayores becas, bequemos a aquellos que en pandemia perdieron un familiar, démosle beca completa. Y así las cosas a los empresarios que se pongan las pilas y nos ayuden a que las prácticas profesionales de estos alumnos sean remuneradas. Previamente, en su discurso como nuevo rector, Santos Guzmán López se comprometió a que la universidad se integrará al Plan Estratégico de Desarrollo Estatal, alineando sus proyectos educativos, culturales y de investigación a favor del engrandecimiento de Nuevo León. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Lizondo, Noticias 28.